La segura habría quedado en evidencia en televisión nacional e internacional en relación a sus dolencias debido a una pista que varios internautas notaron en redes sociales, asegurando que sus lesiones forman parte de una estrategia y que realmente no se siente tan mal como aparenta. La creadora de contenido se perfila como una de las candidatas favoritas a llevarse el premio mayor de la Casa de los Famosos Colombia, junto a Karen Sevillano y Miguel Melfi gracias a la gran cantidad de seguidores que el trío tiene en las redes sociales y que los ayudan en las votaciones para permanecer una semana más dentro del programa. Y si bien Natalia Segura tiene un gran respaldo por su comunidad en Internet, dentro de la Casa Estudio las cosas no son tan cómodas ya que ha tenido que enfrentarse a algunas situaciones que han dejado en una posición incómoda cuando sus compañeros la han tildado de chismosa y tóxica en más de una oportunidad. Sin embargo, suele enfrentarlo con valentía y sin quedarse callada respondiendo de manera contundente a los malos comentarios, siendo muchas veces respaldada por Karen Sevillano su amiga inseparable dentro de la Casa de los Famosos. Otro de los obstáculos que ha presentado la Segura en el programa es su limitación debido a algunas lesiones que ha desarrollado por un accidente en el que casi queda paralítica y las afecciones que desarrolló en la parte baja del cuerpo a propósito de los bioprimeros impidiendo que participen actividades que requieren mucho movimiento. Pero de acuerdo con algunos usuarios de las redes, la influencer podría estar exagerando un poco lo que realmente siente con estas dolencias ya que muchos han identificado una pista que podría indicar que no tiene tantos problemas de movilidad. A propósito de un clip compartido en el perfil de Instagram de la Casa de los Famosos, varios usuarios de las redes sociales se manifestaron sobre un curioso detalle con la creadora de contenido, indicando que no entendía muy bien porque a veces necesitaba ayuda para caminar y en otras ocasiones podía saltar de alegría y hasta correr. Me surge una pregunta, ¿por qué la Segura le ayudan a pararse y transitar de un lado para otro? Pero cuando llega Karen o Melfi, ahí sí salta como loca y se sacudió durísimo y corrió. No sé, pero son muy pantalleros, preguntó un internauta. Esto desató los comentarios de más de varios usuarios en Instagram quienes manifestaron que tenían la misma duda. Dijeron, también me pregunto, ahí sí puede correr y brincar, pero para todo el resto tienen que ayudarla a caminar y parar. En las pruebas los amigos le ayudan a hacer las pruebas y se enojan cuando alguien reclama. Según ella no tienen empatía, pero para brincar como loca sí puede. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!